Y por último vamos a hacer un cuchillo de pirata Un cuchillo de pirata se hace así Miren Andale, me la sigo inventando bien sabroso Y aquí la punta ¿Qué tal amigo? Hasta con sus destellos Uy, qué afilado está Hasta deslumbra Por... De ellos Listo mis amigos, otro gran divo Por su gran amigo y compañero De ellos Dale muchos diques y continúa compartiendo mis grandes videos Hasta la vista, nos vemos en el siguiente video